Todo esto ya pues tiene un nombre, ¿no? Es gracia la mente, aquí toda la responsabilidad de querer dividir al pueblo, a Yurimar, especialmente es Camilo Pérez, ¿no? Pero nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad, nosotros vamos a trabajar en bien del pueblo, nosotros vamos a demostrar en todo el momento de no enfrentarnos contra las autoridades. Muchos piensan que el Frente de Defensa, las autoridades van a ser sus enemigos, ¿no? Al contrario, nosotros seguimos trabajando. Lo que la población no sabe es cuál de los dos Frentes de Defensa tiene representatividad. Ese es el detalle. Mira, nosotros tenemos representatividad de las bases porque cuando nosotros hemos convocado, ha habido la gran mayoría de la población, sindicatos, gremios, asentamientos humanos, varios han estado en esa reunión, pero el día sábado era lo contrario, ¿no? Porque la mayoría han venido del sector del Paranapur y del sector de Chichinagua. De todas maneras, el tiempo nos dará la razón porque nosotros venimos trabajando sin tener patrones. Y entonces, eso es lo que... Se le está involucrando estos últimos días, se le ha involucrado con Fuerza Loretana, porque lo que han indicado, diferentes medios de comunicación como también personalidades, de que usted había sido direccionado por Fuerza Loretana. Mira, en ningún momento, segundo García, tiene un patrón que es Fuerza Loretana. Yo le desmiento categóricamente. La gente puede decir opinión, pero lo que se ha visto ayer, digo, el sábado, es claramente de que ahí estaban metidos, más que todo, gente de Acción Popular. Pero hay un consejero que es Adrián Pérez López. Mira, toda cosa puede pasar, pero todavía nada está dicho. De todas maneras, nosotros... Segundo, antes de continuar. Segundo, lo que ha indicado el profesor René Ramírez Puerta es que en ningún momento usted lo ha autorizado, porque él estaba inscrito en los registros públicos. Él continúa todavía. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos, segundo García. No se cree, creo que está borracho. Y ahí... ¿Me están acusando de estafador? Bueno, que lo denuncie, que me denuncie, pues, y entonces son cosas. Segundo, García, usted ese día de la reunión le ha llamado al profesor José Oblitas amenazándolo. Hermanos, toda la gente puede decir un montón de cosas. Lo que ha salido, tu versión ha salido en vivo y en directo por radio y televisión porque la ha puesto en altavoz a su celular. Y ha sido grabado. Bueno, hermano, si él se... que se cree ofendipos que nos denuncie, pues, mire, usted no era sin razón, de repente, de querer dejar mal parada a una persona. Yo... me limito a esas cosas, señor. O sea, no va a declarar nada, porque todo de Yurimau ha escuchado lo que tú le has indicado. Yo, mire, lo voy a repetir, yo no puedo responder adjetivos de que nos quieran tratar de otra manera, no. Yo desvito esa versión. En todo caso, le estaba preguntando al profesor, René Ramírez Puerta, ha indicado de que en ningún momento a usted lo ha autorizado. Hermano, eso... él puede ir a averiguar, pues... Mientras que él no firma, dando el cargo al nuevo presidente, ha indicado que nadie puede inscribirse, sí, directamente. Hay mecanismos, que eso ya es cuestión ya del notario y del abogado. Porque yo no le estoy pidiendo al profesor René sus propiedades. Simplemente, el Norte me necesita consultar si él pudiera firmar ese documento. Como él no ha podido firmar, entonces, es cuestión ya del abogado y del notario. Esa es la... ¿Qué ha indicado que él va a dar su firma a esta directiva entrando? Puede, hermano, puede dar mano a quien también, pero yo... yo esta situación, yo... eso lo maneja ya no te salvo, ¿no? No te salvo, no te salvo.